Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de Liga. El fútbol hoy nos tiene preparado un partidazo de Renca, nada más, en minutos, Independiente Medellín, contra Patriota Boyacá. Nuevo partido de la Liga Posto Bó, acá en Scalar TV, les contamos que es la jornada número 29, y vamos con un partido para terminar el día de hoy, las simulaciones. Muy bien, nos vemos entonces con el Munch. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No vamos con el arranque del partido! ¡Jonathan Estrada! ¡Leonardo Pico! ¡Le va a dar y salió un bomboso! Todo bien paradito para defender el córner. ¡Vamos! Muy buena pelota, la devolución espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Rivas! ¡Jonathan Estrada! ¡Desde ahí le va a pegar! ¡Metiendo las manos en este resultado el arquero! ¡Esquípo ahora a defender el tiro de esquina! La cruza. La cruza. Alberto Loaiza. Buscaron robarle la pelota, derribarlo en el camino pero sigue en pie. Se apoya en la raya. A jugar el fútbol con las manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Alberto Loaiza. Aquí tiene apoyo. Ha perdido la pelota. Germán Cano. Hernández. Fernández. Servi le pega. El balón que se escapa y tiro de esquina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Jonathan Estrada. ¡Vamos! 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 El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Y está amonestado por esa falta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza Acá está claro, la intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y metería ese cambio Todo termina en un saque de meta Acá tenemos la repetición Mario de la acción de la tarjeta amarilla Bien, bien por el árbitro, bien ubicado y se la merecía Así nomás, clarito y conciso Alberto Loaiza Jonathan Estrada El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Un jugador lesionado en esta primera parte Mario Cosas que el fútbol te da y a las que tenés que reaccionar de manera acorde Sí, y si el técnico no actúa con rapidez puede perjudicarlo para partidos venideros ¿Qué te ha parecido hasta ahora Mario? Muy aburrido el primer tiempo y estos equipos tienen que dar más en el segundo Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota García García Hernández Gilberto García García Le pega Disparo que va directo a las manos del arquero Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo así que no sabemos a quién va a quitar Hernández Se van acercando, viene una oportunidad clara Hernández John Hernández Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad Tiro libre, peligrosísimo La falta era de amarilla Sí, sí, fíjate en qué zona está Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario La falta, claro Pero también contundente Se viene una doble sustitución de parte del técnico Creo que es lo que es la 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 que Sorprende con el disparo El disparo que se abre sin peligro alguno Acá estamos de nuevo Marito viendo la acción de la jugada que termina en tarjeta amarilla Una jugada que realmente el árbitro está muy bien ubicado Para mí muy merecida esta tarjeta Alberto Loaiza ¡Qué gran ocasión! Alberto Loaiza Tiene apoyo por el centro ¡Buen disparo! Se cruza bien para tapar Y la pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Con esta atajada el marcador sigue igual Hernández Y así le pega la pelota Este disparo va directo a los fiatos espantoso A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera ¡Viva! 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 Apenas cinco le quedan al final del partido y siguen empatados. Jonathan Estrada. ¡Va con el zapatazo! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotromá! ¡Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco al partido! Un gol que quedará marcado en su memoria. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! 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 ¡Gol Al final cayó Hernández García Levantaron la pelota pero no había nadie para recibirla Como saltan, como cantan, están viviendo el partido Desde antes incluso el pitazo inicial Así es el fútbol en nuestro continente Así se vive y así se piensa y así se demuestra Cómo se sienten los colores de la camiseta Se ha terminado, 1 a 0 El estadio empieza a quedar vacío Marito, acá asustan si no nos vamos Muchas gracias por acompañarnos a nombre de Mario Kempes Fernando Palomo se despide, hasta la próxima ¿Perderá el DIN en la Liga Postobón? Un poco difícil pero bueno Quién sabe, el fútbol es así, no lo inventó Nos vemos en la siguiente simulación Cuídense amigos, chau 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 Chau